¿Te lo sabe? Y por más que busco ante amor, nunca te fijas en mí Si supieras que puedo morir por ti, por ti Inalcanzable como estrella tan distante Un amor que es imposible, invisible como el aire Eres tan inalcanzable, tan sublime como un ángel Un amor que es imposible, como un fuego que no vale Te me has vuelto inalcanzable Inalcanzable Como la verdad de tu soledad Cuando alguien te lastima Queremos de decirte que no hay nadie más Que te ame sin medida ¿Cómo duerme de te suspirar? ¿Por qué no te hace feliz? Si supieras que puedo morir por ti, por ti Inalcanzable como estrella tan distante Un amor que es imposible, invisible como el aire Y me has vuelto a estar inalcanzable Queremos de decirte que no hay nadie más Que te ame sin medida O transporte, invisible como el aire Y me ha vuelto inalcanzable Inalcanzable Enalcanzable